Ya existe el ejercitador más práctico para el hogar, MIRA. La tabla ejercitadora más versátil para que usted pueda realizar diariamente en la comodidad y seguridad de su hogar los ejercicios que lo mantendrán en forma. MIRA viene acompañada de un sencillo instructivo de rutina para ejercitar y desarrollar diferentes partes del cuerpo. MIRA es de muy fácil armado, muy resistente y muy económica. Si de ejercitar se trata, a usted lo tenemos en la MIRA. Pídalo al 722-7000 del Interior Marque 91-5.